Vamos a dar una vuelta en nuestro bello lugar, el Store, en el departamento de Zacapa. Nos vamos a direccionar directamente a la parte del oriente, al departamento de Izabal, donde vamos a conocer uno de estos bellos municipios, el Store, Diana. Por supuesto, pero también esos datos característicos. Por ejemplo, ¿cómo se originó el nombre del Store? La gastronomía, hay esas mojarras fritas que ya se me hizo agua la boca, así que damos este recorrido en nuestro segmento, Así es Guatemala. El Store es el segundo municipio más grande del departamento de Izabal. Posee la mayor procea de buen tamaño. La pesca es otra de las fuentes de comercio que se trabaja en el Store. La tilapia, producto que se da a través del lago de Izabal y que se cría en distintos lugares con el propósito de la conservación y el buen consumo de este especial pez. Estos son introducidos en estanques donde habitan desde que tienen un peso de dos gramos. Durante su crecimiento son separados y colocados en otros estanques donde son alimentados y se les proporciona oxígeno. Estos llegan a pesar entre una libra hasta cuatro libras. Aproximadamente tenemos 40 mil peces y aparte los alevines son 10 mil. O sea, prácticamente son 50 mil. 50 mil en total. La mayoría de restaurantes se beneficia de la tilapia, ya que se aseguran de poseer este alimento, el cual se convierte en uno de los platillos más buscados por los visitantes del lugar. La tilapia frita es la más pedida y cada persona que la cocina tiene su forma de prepararla. Como pueden ver aquí tenemos las tilapias de libra y se puede condimentar con pimienta, con sal, con ablandador y con su me, ¿verdad? Entonces se instala al gusto. Estas se cocinan durante un aproximado de 10 minutos y luego son servidas acompañadas de una ensalada o papas para ser degustadas por los turistas. Los habitantes del store también disfrutan de consumir el pescado pachay. Tuña María junto a sus hijas se dedican a la elaboración de este platillo, el cual sus hijos se dedican a pescar. Los otros ingredientes que se encargan de condimentar el pachay son... El tomate, la cebolla, sal, el achiote, la Santa María y no debe de faltar la pepita que le da sabor al pachay. Estos se envuelven en hojas de machán. Se les coloca achiote para que le dé el color característico y se pone a cocinar durante 30 a 45 minutos al fuego de leña. Esta comida se consume diariamente y podemos decir que las personas de nuestro bello store lo pueden consumir desde el desayuno hasta el almuerzo, hasta la cena. Entonces se degusta este pescado en los tres tiempos de comida y nos caracterizamos en nuestro store consumir el pescado siempre. El store se caracteriza por su hospitalidad, por sus destinos naturales y por el imponente lago de Izabal, los cuales proporcionan de productos turísticos, agrícolas y alimenticios, lo que lo coloca como uno de los municipios más importantes del departamento de Izabal. Telediario y su segmento Así es Guatemala promueve el desarrollo de nuestros municipios. En esta ocasión nos referimos a la historia, gastronomía y producción de plátano, piñas y tilapia que trasciende y marcan la historia del municipio de El Estor en el departamento de Izabal. Así es Guatemala.